Cómo fabricar cerveza Pantera PIRS por Jotapanteras PIRS Muy bien, estamos listos. Tengo las indicaciones y los ingredientes. Déjenme verlo. Para fabricar 10 galiones de cerveza se ha hecho una bota de lujo. Una bota. Bote. Un bote. Un bote de cebada en un gran olla. 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 Después se llena con agua caliente. ¡Caliente! ¡Nos estamos calientes! ¡Cállate! Ve por el agua. Sí, señor. Muy bien. Yo abriré la malta, tú abres la bota. Bote. Bote. Bueno, ¿sabes? Me gustaría probarla ya. ¿Sabes qué vas a hacer? Ah, ahora te digo. Esto hay que verlo en la página del 37 ya que hiciste lo hemos hecho. A感じ de este grano. ¿Cuál es un accidente? Como un buen accidente? Se la dio la olla. ¿Uf un accidente? COMO TU CABEZA! Oh. Ve en el vaso. Ay, estoy emocionado. Por favor. Espéntame. Ponte a limpiar el piso Armas al hombro Presente en armas A media vuelta ¿Qué pasó, Mo? ¿Qué pasó? ¡Modo! Ponte a trabajar Toma, Laura, para el fin no te felices, Laura Oye, tú Pásame eso Tranquilo, hijo, no me va a pasar nada ¿Por qué me das esta la espalda? Marcate, me haces algo que no te importa ¿Sí? Te lastimaste, te lastimaste Pues sí Te quebraste la uña Todavía te falta un poco ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!